Vamos a hacer un recorrido rápido por el vikingo Para las frutas, los helados, rastadillas Para las ensaladas, hay todas las carnes Hay todo tipo de carnes La yucicca está en el vestido de raja Todo agarra, si tú mismo lo pides, te lo comes Aquí está el área de los sushis Por ahí están todo lo que son pascas y sopas Aquí está todo lo que es marisco Aquí está todo el marisco Acá hay sopas, ensaladas El caray, fue buenísimo Fritura Esto es de química La vacuosa armada Ha incluido todo lo que es Hasta canchica aquí Bueno, así comiendo